Muy bien, así llegamos al final de un programa más como siempre con distintos temas dentro del tiempo que tenemos lo vamos tratando y se pasa rápido Nos vemos el martes Hasta el martes que viene Hasta el martes entonces gente como es habitual 21 horas en vivo y en directo ahora en HD para todo el país Chao, gracias Chau, gracias Chau, gracias